Este hotel de Nassau ofrece habitaciones con televisión de pantalla plana de 32 pulgadas, una playa privada y una piscina al aire libre. Se encuentra a 16 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Nassau. Las habitaciones del British Colonial Hilton Nassau disponen de nevera, cafetera, televisión portable y baño privado. Los huéspedes del British Colonial podrán relajarse en las hamacas del Jardín o hacer snorkel en el Caribe. Hay un mostrador de información turística que ofrece datos útiles sobre las actividades y los lugares de interés de la zona. El Bullion y la cafetería Bullion sirven un menú ligero de pav y té por las tardes. El agua ofrece desayunos, almuerzos y cenas y un menú de marisco por las noches. El Jiton British Colonial Nassau se encuentra a 5 minutos en coche del casino más cercano y a 11 kilómetros del Museo Nacional de Arte. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com